El próximo enero podría ser el mes de regreso a clases presenciales de manera total en las aulas, ya que se ha logrado una importante participación de los padres de familia y los planteles educativos, acatando las medidas sanitarias estrictas en los edificios escolares, buscando avanzar en los retrasos académicos. Y si continúa la semaforización del coronavirus a favor, se proyecta este siguiente paso. Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia. Sí ha retrasado mucho los trabajos y esperemos que aunque haya una nueva variante, no bajemos la guardia, sigamos utilizando todos los protocolos sanitarios que nos están indicando las autoridades sanitarias en este caso. Pues esperemos si el semáforo epidemiológico así lo determina y si toda la sociedad novelense en este caso sigue manteniendo las medidas sanitarias, pues sí es muy posible que pudiera darse un regreso a clases presenciales al 100%, nada nos gustaría más que eso, pero lo reitero, va a depender mucho de las medidas que la sociedad nogalense en este caso aplique para esa medida. Desde que inició este ciclo escolar y la modalidad híbrida, ha habido pocos contagios de coronavirus presentados en las aulas en todo el estado, por lo que se considera que el trabajo con los filtros sanitarios ha sido eficiente y da pie a que se considere un regreso total a las aulas. El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia pidió a la comunidad el seguir trabajando en beneficio de sus hijos para poder lograr convivir con una enfermedad que desafortunadamente llegó para quedarse. Afortunadamente los casos inicialmente son sospechosos y posteriormente se verifica si es algún contagio de más. La verdad han sido muy pocos, han sido muy aislados a lo largo y ancho del estado y eso pues a nosotros nos indica que tanto los primeros filtros que se llevan en casa como los filtros que se llevan al interior de los planteles que están en operación pues han sido efectivos y pues la invitación es a que sigan con esos mismos filtros al interior de los hogares y obviamente en las escuelas, ello nos va a llevar a tener un buen resultado como el que hemos tenido hasta el día de hoy. Claudia Gómez, Meganoticias. Gracias.